Queremos contarles que derivado del interior del volcán Bocatépetl, el Comité Científico Asesor nos ha dado los elementos suficientes como para solicitarle a la población que siga manteniendo la calma, que siga a la espera de la información que se pueda generar. Con los palabras que tenemos el día de hoy y con las últimas 72 horas de seguimiento que le hemos estado dando de manera muy puntual, podemos decirles que la cantidad de ceniza que en este momento está emitiendo el volcán nos permite volver a la normalidad. Queremos hacer del conocimiento de los paisanos modelenses que hemos recibido la instrucción precisa del señor gobernador constitucional del Estado de reiniciar el proceso de clases presenciales en los municipios que habían sido afectados por las cenizas, que son Huellapa, Nocuituco, Temoac, Tetela del Volcán, Quietapuizla, Zajualpan y Amilpa. Queremos hacer de su conocimiento que efectivamente en educación básica, tanto pública como privada, se afectaron a 24.499 alumnos y que dentro del sector de educación media, media, superior, son 13 planteles, lo que nos da una cantidad total de 31.507 jóvenes estudiantes. Queremos reiterar que vamos a continuar dándole seguimiento a esta mecánica y a esta instrucción superior que nos ha dado la Secretaría General del Gobierno a través de Protección Civil para que a partir del día lunes se reanuden las labores en los municipios que he hecho mención. Ya se instruyó al Instituto de Educación Básica para que proceda desde luego a tomar las decisiones necesarias, instruir a los maestros. Quisiéramos que el primer día tanto los señores padres de familia como los maestros dieran una revisión de los inmuebles para que no vayamos a tener ninguna contingencia que modifique esta situación. Pero sí lo más importante es que se ha tomado ya la determinación para que a partir del día lunes 29 que anunemos las labores de manera presencial. Muchas gracias. Por parte del sector salud y atendiendo las instrucciones del Secretario de Salud, del doctor Marco António Cantú Cuevas, recomendamos a toda la población de los municipios que pudieran afectarse por la caída de ceniza para que sigan extremando precauciones, sobre todo cubrir sus ojos, nariz y boca en caso de caída de ceniza. Si están dentro de las aulas, por favor mantener puertas y ventanas cerradas y si es que está cayendo ceniza, utilizar trapos húmedos para protegerse. Asimismo, las recomendaciones son que en caso de tener algunas afectaciones en la salud como tos, irritación de ojos, de nariz o de boca, acuden a su centro de salud y también tenemos disponible el centro de salud para todos, es el portal de internet en caso de alguna necesidad de atención médica. Por supuesto, recomendamos que la población vulnerable, niños y niñas menores de 5 años, personas mayores de 60 años, embarazadas o personas con alguna comorbilidad pudieran protegerse en extremo ante la caída de ceniza y seguimos protegiendo a la población por parte del sector salud. A nombre del señor gobernador, se le hace un llamado a toda la población del estado de Morelos, así como de todos los municipios aledaños al volcán Popocatépetl, para mantener la calma, pero sobre todo que tengan la certeza de que aún continuamos en semáforo amarillo. Esta actividad del volcán está siendo monitoreada permanentemente por instrucciones del señor gobernador a través de la coordinación estatal de protección civil, así como de las ocho secciones que conforman el plan Fuerza de Tarea de Popocatépetl. Esto con la finalidad de mantener y salvaguardar la integridad de cada uno de los pobladores aledaños al volcán. Con esto, queremos pedirles que por favor hagan caso a miso a falsas noticias o falsa información y que atiendan de manera puntual cada una de las informaciones de manera formal que dictan cada una de las autoridades que estamos aquí representando. Por su atención, muchas gracias.